Bien, mis muchachos, esta es la despedida, ya no voy a poder cuidarlos, me veo obligado a terminar con sus vidas, laborales, señor Miat, no puede ser tan malo, veanlo ustedes, no tenemos clientes, creí que solo teníamos una oferta en huesos de vaca, así es, pero ya nadie compra huesos, se acabó, así que tendré que abandonar mi maravillosa vida en América y vender mi tienda por un millón de dólares, no, 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 no permitiremos que pierda la tienda, vamos a ir allí, analizaremos la cosa y haremos que los clientes regresen, van a venir tantos clientes que los odiará, deseará jamás haber nacido, no, el señor Miat no mentía, parece una ciudad fantasma, no lo creo, los fantasmas no tienen edificios de cemento, sus edificios seguro están hechos de pensamientos o sentimientos, oh sí, tal vez conduzan entre las nubes, comen comidas invisibles y esas cosas, sí, pero me fui del tema viejo, ¿dónde está todo el mundo? no estoy seguro, ¿los habrá espantado Tootsie? no, es una broma, la gente ama a Tootsie oh no, un derrame tóxico mejor dicho, es un derrame tóxico sí, Tootsie, es cierto me siento algo mareado es muy dulce, contamina, tóxico también ¡mira! sí, debe haber algo más pizza, rica y caliente, adelante wow, hola Ryan, ¿cómo haces para que vengan tantos clientes? he desarrollado algo llamado conocimiento de marketing, por eso uso este espectacular atuendo y tengo este bello anuncio, y es por eso que ustedes tienen tan mala cara y no reciben ningún cliente ah, ¿te crees? demasiado listo, ¿cierto Ryan? sí, tus clientes y tu anuncio no son grandiosos no son tan grandiosos oh sí, ese anuncio es grandioso ah, hola señor Miart no tiene que preocuparse por él ¡eh! ¡fuera de aquí! ¡no hay que desaparecer! ¡el perro! uy señor Miart, se ha convertido en un vagabundo muy rápido sí, mamá siempre ha dicho que era rápido un niño muy talentoso Mani, tenemos que hacer algo para superar ese anuncio antes de que esto gire fuera de control oye, 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 ¿qué dijiste? dije que hay que hacer algo para superar ese anuncio no, 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 la otra parte ¿qué? ¿anuncio? no, 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 no eh, eh, ¿control? ah, ah, ah ¿hay que? no eh, ¿situación? no ¿anuncio? ¿gire? ¡eso es! ¡Pinkle! ¡Eres un genio! ¡eso es lo que hay que hacer! ¡anuncios que giren! ¡oh sí! hoy no, hoy no, porque es muy tarde pero, eh, tal vez mañana sí, claro ¡ah, no!